Teniendo precaución sobre todo con Inoa y con Cris. Cris el primer día no pudo entrenar, ayer ya hizo algo, hoy seguirá en la línea y a Inoa pues más conservadora. Hoy ha trabajado con el preparador físico y veremos ya un poco día a día la situación de estas jornadas. Toca visitar al Barça que ahora mismo acumula la peor racha de la Liga con seis tareas consecutivas y ya seguro que quieren ganar este partido, que además tiene la licencia de que se juegan el Palau Blaugrana. Va a ser un partido tranquilo para casa de Món. Siempre que juegas contra un equipo que está abajo y su objetivo actual es salir de esas posiciones de allá abajo, es peligroso. Es como jugar contra equipos que aún luchan por estar en la Copa de la Reina y son un poquito esos dos partidos los que nos quedan. Entonces bueno, sí que hay que tener una especial atención porque sabemos que cuando se está allá abajo siempre se tiene una motivación extra por ganar o un deseo extra por ganar y yo creo que este parón les ha venido bien para resetear un poco cabezas y nada mejor que jugar en su campo ante su público como día especial en el Palau para borrar un poco el juego que venían haciendo. Entonces por supuesto es un partido para no confiarnos. Si casa de Món gana, acabar el año como mínimo en el liderado compartido con Valencia, si también Valencia gana, también es otro gran aliciente. Sí, sí, totalmente. Hay que estar duros hasta el final. Esto es una carrera de fondo y cada uno que se ocupe de sus partidos y sus victorias. Pero sin duda está muy bien el objetivo de la línea que llevamos por ahora. Veníamos de años con nuestras vueltas. Habían sido las mejores de 11 victorias, 4 derrotas. Tanto la segunda vuelta de mi primer año aquí como el año pasado hicimos dos seguidas de 11-4. Bueno, pues este año vamos en camino de poder o tener la oportunidad de poder superarlo, que es algo muy positivo porque al final es un récord muy bueno. Va a haber un gran duelo en esa posición de base entre dos de las máximas asistentes de la liga, la ex-Rocilla en la cruz y también Mariona. ¿Cómo importante va a ser ganar esa batalla mañana? Bueno, pues sobre todo vamos a ver un poco el nivel físico porque al final son dos bases que leen muy bien el momento en esto, que asisten muy bien. Mariona está bastante mejor en el tema de tiro que Ana, pero bueno, yo creo que un poco intentar nosotros poder quitarles ese timing, ese ritmo de juego desde las pequeñas, usando diferentes jugadoras para defender este tipo de jugadoras rivales y bueno, y a partir de ahí intentar llevarles a un ritmo alto de juego que se les haga largo de partida a 40 minutos. Pues creo que por mi parte.